TIGURONES Hay dos posibilidades. Si yo no puedo tocar más el mandeñón, quiere decir que no puedo sacar más el tiburón. Dice el verte. Si no puedo sacar el tiburón, no puedo tocar más el mandeñón. Tengo que hacer fuerza, una fuerza impresionante para dos cosas. Mi viejo y yo pescamos juntos una sola vez, tiburones. Estás dando un paso atrás. Esas cinco palabras significaron diez años, más de diez años de silencio entre los dos. Es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. Mi sueño era ser un compositor de música simpónica que quería dirigir orquetas simpónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba. A todos, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Vos sos un resentido? No, en absoluto. Soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho, precisamente. Pero ahora no, antes era mudo. Tenía muy mal carácter. ¿Hola? Ah, bien, por lo que haces. Sí, lo que haces, ¿qué te ha pasado conmigo? Para mí, no, no. Pero vos estás haciendo una campaña de instructora. No, porque tú no lo puedes hacer. No, porque tú no tienes un interés, o sea. No, 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 no. Y luego, si llegaste a decir algo, te voy directamente a usar la radio. No, vos, ¿qué? Pero dije hoy, ¿no? Y no, precisamente para hablar.